Me quedé sin trabajo y me quedé solo. De esa manera, toda mi atención estaba centrada a cómo iba a salir de ese momento crítico. Problemas va a haber, pero siempre y cuando estemos determinados en resolverlos, lo vamos a lograr. Y precisamente esto es lo que hacemos con Colecta. Para hablar de cómo surge Colecta, tenemos que hablarles de Rocío y de mí. Somos un matrimonio que recientemente acabamos de cumplir tres años de casados. Nos conocimos en la época prepandemia y juntos hemos ido desarrollando lo que hoy es Colecta. Después de haber trabajado durante nueve años en gobierno, me quedo sin trabajo. Y en realidad parecía una oportunidad muy buena para abrir mi propio despacho como abogado. En 2020 comenzamos a desarrollar un par de proyectos. Creamos una agencia de servicios digitales. El año de la pandemia donde detona, donde se cierran las fronteras, se cierran los comercios, se cierran las escuelas, se cierra todo. Y los servicios digitales parecían un buen nicho de oportunidad. Realmente estábamos escasos de experiencia, de conocimiento. La agencia nos dio la posibilidad de entender cómo trabajar con algunos empleados, con proveedores. Y la realidad es que en el corto plazo tuvimos una serie de dificultades, precisamente con los proveedores que nos apoyaban a desarrollar las páginas web, las landing, todo este tipo de servicios que el negocio no pudo continuar. Más adelante decidimos incursionar en el e-commerce, la adquisición y compra de productos. Naturalmente nos llamaba la atención el tema de las importaciones, de artículos procedentes de China. Yo creo que muchos pasan y pasaron por eso durante ese tiempo. Nos llamó mucha atención el negocio inmobiliario. Rocío también tenía experiencia en este rubro, un rubro que en realidad, si no eres tú el que se mueve, no produces y no generas. Empezamos a darle idea, estructura a un proyecto muy básico, muy sencillo, que no tenía ni pies ni cabeza. Que era ver cómo podíamos sostener la casa, el tema de alimento, de una manera más económica, así de sencillo. Cómo podíamos conseguir frutas y verduras más baratas y cargos. Lo lógico era ir a la raíz, ir directo al campo y conseguir lo que necesitábamos. Nos llamaba mucho la atención el aguacate. Entonces contactamos productores de aguacate y decidimos empezarlo a comprar para vendérselo a los vecinos de un fraccionamiento, del lugar donde vivimos. A la tiendita de la esquina. Después decidimos llevarlo a los restaurantes. Estando en esta situación que dimos la oportunidad de comercializar aguacate, providencialmente conocimos unos jitomateros que eran como los líderes del municipio, que ellos eran, bueno, más bien son agricultores. Vendían su producto en local. Entonces creo que ellos vieron una oportunidad con nosotros para poder exportar su producto. Entonces nos sentamos, sentamos bases de cómo iba a ser el proyecto, qué iban a aportar ellos, qué íbamos a aportar nosotros. Y finalmente fue cuando empezamos a mandar producto a Estados Unidos, a exportar. Y la verdad es que no nos fue bien. Creo que fueron como dos embarques que no nos pagaron. Invertimos todo lo que teníamos y se perdió. Empezamos a hacer contenido en redes sociales, o sea, toda esta parte del marketing. Y empezaron a llegar clientes de Estados Unidos preguntando precisamente por el aguacate, clientes de Medio Oriente preguntando también por el aguacate. Bueno, en ese momento estaba como muy demandado. Fue ahí donde dijimos, es que los clientes están. Entonces los productores están, los clientes están, necesitamos capital. Obviamente los bancos no eran opción. Porque bueno, los bancos, si te van a dar un crédito, tienes que tener un historial crediticio. La empresa era muy nueva. Yo nunca había escuchado hablar de los fondos de capital. Finalmente, esa parte es la que nosotros finalmente no tenemos una formación académica de negocios. Y pues generalmente en México es difícil encontrar que alguien tenga mucho conocimiento o acceso a los fondos de capital. Los fondos de capital pues no eran algo que veíamos a nuestro alcance. Vemos que existe Wortev como incubadora y Wortev Capital. Que en un principio incluso es curioso porque estábamos buscando únicamente esta parte de mentoría. Veíamos difícil que Colecta pudiera levantar capital en una etapa tan temprana. Sin embargo, nos concreta en una, la persona que nos atiende, nos concreta una reunión con el CEO de Wortev, con Dennis. Pasamos al due diligence con Wortev. Empezamos a enviar los papeles, le damos orden y en el mes de octubre de 2022, Colecta se estaba asociando formalmente con Wortev. Wortev fue quien nos apoyó con el capital para empezar a nosotros a comprarle al... Nosotros no le comprábamos antes a los agricultores directamente, le comprábamos a las empacadoras, ¿no? Ahora ya compramos directamente al agricultor y todo esto surgió, ha venido... Es un proceso de crecimiento gracias a que ya contamos con ese capital. Realmente Wortev nos da los medios para empezar a movernos, ¿no? Para empezar a visitar a los empacadores, para continuar más bien visitando a los empacadores, a los productores. Pero ahora lo estamos haciendo de una manera más acelerada. Ahora, pues, el manejo de las redes sociales, la presencia que se le dio, la estructura en cuanto a imagen corporativa que se le dio a Colecta, pues, fue considerable. Registramos la marca Antelimpi, eso de alguna manera, pues, parecen pequeños pasos, o tal vez que hasta tal vez no podrían tener tanta importancia, pero yo creo que en el emprendedor transmite un mensaje muy poderoso. Te da una convicción de que realmente tu negocio está creciendo, de que realmente tu negocio puede llegar hacia donde tú estás proyectando, y que tienes un compromiso con este socio, ¿no? De que debes de estar a la altura, de que debes de dar la talla, y que por más difícil que sean las situaciones por las que estás pasando, las experiencias, te tienes que levantar, y tienes que continuar, y tienes que continuar. Hoy nos damos cuenta que son más las experiencias malas que las buenas, pero este cúmulo de experiencias negativas eventualmente dan un resultado positivo que no podríamos estar desarrollando si no fuera por la ayuda y el apoyo del pueblo. Nos hace hoy ver todo lo que Colecta ha crecido, porque de pronto uno espera que del punto número uno al punto número dos haya grandes resultados. La realidad es que es del punto número uno al punto 4,585, es cada uno de los días que van pasando, que van transcurriendo, y convierte nuestra empresa Colecta en lo que al menos hoy en día ya está lográndose.